Estamos a punto de salir la máquina con dos conductores tradicionales de lo que fue la vieja trochita. Estamos con Faustino Ramallo y Bonifacio Benítez. Cuénteme, Cuénteme Faustino, ¿qué significa este día para usted hoy? Como el primer día cuando entré al ferrocarril, le vi la trochita y la partió al alba y llegué a la ciudad de la gente. ¿Cuántos años en el ferrocarril? Sí, 35 años en el ferrocarril. ¿Siempre como conductor de la trocha? Sí, conductor y... Los que van ahí arriba, dándole la importancia para que no nos hagan la mirada. ¿Y usted, Bonifacio? ¿Qué recuerda de sus años en la trocha? Para mí hoy es un día especial, especial. Especial, yo estoy emocionado porque yo recuerdo tantas anécdotas que tengo de la trocha. Por lo menos, hay un año. ¿Eh? Especial, pero eso, movimientos juntados, eso lo hacíamos mucho antes cuando entrábamos a la... A la... A la... A la... A la... No, 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 no... No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, contarle a la gente. Exacto... Ah, esta es la anécdota que mirá, que es lo que estaba acostada. Fue una que... Un aspirante que no lo daba... Sejaba de tomar el... Que se veía que iba viajando con unел jejeito y estaba... No, 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 no... No es. Próximamente... Se paría a la... a la ruta de la ruta, cuando viajamos en Río Chico, ve toda la armoneda, viste, de Río Chico, y el foguista le pregunta al maquinito, dice, ¿no es el maquinito? Bueno, porque me va a dejar de hinchar la quinta, porque cada rato tiene que ir a poner insentador, porque la presión, porque me va a dejar de hinchar, y de esa tenemos toda la camisa. Ramallo, ¿y cómo era viajar en el invierno, en la trochita? Tenemos, de esas tenemos todo, se acabaron en el 84, tuvimos que ir a romper en el 50, así, dos maquinas dobles, y había tres metros de nieve, y fuimos en este mes, cuando me rompé de septiembre, cuando la estaba... fue imposible, como lo trajo, que fue lo que fue en la muscula, y el otro, que vedo, creo que era la otra maquinita, el sol, no lo llevaba muy bien, para hacer la fratilla de fuego, así que, como no había... en ese tiempo, estaban parados, tres meses parados, estaba en la trocha ahí, hasta que rompimos ahí en la nieve, y pasaron, y pararon trabajo, y después de ellos, que se ha dado un tiempo, y después de ellos, y luego de ellos, y luego de ellos, bueno, iban a ser homenajeados, así que, felicitaciones, por tantos años, la trocha. Gracias, amigo. Gracias. Gracias.